Hey, ¿qué? ¿Te acuerdas de mí? Soy Beto Einstein y volvió la fórmula del ahorro. Y ajá, ¿quién dejó ese foco prendido? Y ajá, mantén apagadas las luces de los espacios que no uses. Aprovecha al máximo la iluminación natural. Desconecta los equipos que no uses como los computadores, los cargadores de teléfono y entre otros. Ajá, no olvides apagar tu computadora al finalizar tus actividades o habilita el modo de suspensión de pantalla. Y ajá, ¿quién dejó esa llave abierta? Ven acá, cierra totalmente el grifo, frazú. Si ves alguna fuga de agua, repórtala inmediatamente al área de mantenimiento. Hey, no dejes correr el agua necesariamente en el lavamanos. Imprime a doble cara solo si es necesario. Y únicamente imprime la versión final del documento. Imprime documentos no oficiales en papel reciclado. No deben usarse aquellos que contengan información sensible y confidencial del paciente. No olvides utilizar las herramientas proporcionadas por el área de las TICs como la intranet, el correo electrónico y entre otras. Aplica las 3 R, reduce, reutiliza y recicla. Porque en Grupo Clínica Médicos lo damos todo.